Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado no más por tu amor Mira como ando mi bien Muy dado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Papacito, tú me traes corazón Sólo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación